Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo primero En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto a ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llena de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los comna de bienes y a los ricos los despide sin nada. Acordándose de su misericordia, viene en ayuda de Israel, su siervo, como lo había prometido nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor Me presentas a tu madre que camina con prisa a las montañas de Judea en busca de su prima Isabel. Apenas ha recibido el anuncio de que va a ser tu madre, la madre del Mesías, y siente el impulso de servir a su prima. Su viaje no está movido ni motivado por la curiosidad de quien quiere verificar el anuncio del ángel. No es fácil de creer que una mujer mayor y estéril pueda estar embarazada. Pero no fue eso la motivación de tu madre para correr en búsqueda de su prima. Y yo, sin embargo, vivo tan lleno de motivaciones humanas, de curiosidades, incluso me atrevería a decir de supersticiones. Mi fe necesita purificarse más, fortalecerse más para no ponerte a prueba tantas veces. Te pido hoy que mi fe sea sencilla como la de tu madre, una fe que no es estática sino dinámica, es decir, que me haga salir fuera de mí mismo y me lleve al servicio del hermano. Amar es servir, creer es ponerse en camino guiado por el Espíritu Santo. Isabel declara a tu madre bendita entre las mujeres y también te declara a ti bendito, por ser el fruto de su vientre. Se reconoce indigna de que la madre de su Señor venga a verla. Ve a María no como su prima, sino como la madre de su Señor. Es decir, reconoce ya en ella y a través de ella tu divinidad a llamarte Señor. Los inicios de la fe siempre son humildes. Dos mujeres llenas de fe que reciben la visitación del Espíritu Santo en el caso de María y la visitación de María en el caso de Isabel. La llena de gracia, la llena del Espíritu Santo, visita a quien era considerada estéril y quien en tres meses dará luz al precursor de Jesús, Juan el Bautista. Ante este cuadro de dos mujeres llenas de Dios, veo como la única respuesta es el proclamar las cosas grandes que Dios ha hecho en mi vida. No recuerdo cuando fue la última vez que lo hice, pero buscaré. Sí, Jesús, buscaré un momento para poder recordar esas cosas grandes y maravillosas que has hecho en mi vida y lo haré en oración de gratitud y alabanza. La humildad es esencial para ver y escuchar, acoger y visitar. Tu madre se declara la esclava del Señor y con ese espíritu viaja, sirve, habla y reza. Aquí tengo todo un ejemplo para mi propia vida. Tú dijiste al final de tu vida, no he venido a ser servido sin la servir. Y desde el primer momento tu madre, María, me está enseñando a vivir así. Gracias, Jesús, por haberme regalado a tu madre al pie de la cruz, porque la puedo acoger en la casa de mi corazón, sabiendo que ella siempre me trae lo mejor para mi vida, el fruto de su vientre, a ti, Jesús. Como propósito te invito hoy a hacer un acto de servicio pensando en el ejemplo de María viajando y sirviendo a su prima Isabel. Ofrezcamos nuestras oraciones de un modo especial por todas aquellas personas que tienen la vocación de servir. Por aquellos que trabajan en hospitales como enfermeros, doctores, por tantas personas que haciendo actos de caridad a veces heroica, cuidan en sus casas a algún familiar con cariño, con delicadeza, viendo en ellos el rostro de Jesús. Si tú eres uno de ellos y me estás escuchando ahora, en nombre de Jesús te digo gracias. Gracias por ver en esa persona necesitada a Jesús. Que María nos infunda ese espíritu de servicio de prontitud para ayudar a quien nos necesite. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.